La tercera ley de Newton establece que a cada acción le corresponde una reacción. Por ejemplo, cuando remamos en una barca, nuestra acción de empujar el agua hacia atrás con los remos es contestada por el agua con una reacción que nos empuja a nosotros junto a la barca hacia adelante. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque la naturaleza es así. Sin embargo, en Scratch no rigen las mismas leyes de la naturaleza del mundo real. Por ejemplo, si yo hago clic sobre este gato, no ocurre nada. De hecho, no es que no rijan esas leyes, sino que ni siquiera existen unas leyes de la naturaleza. Somos nosotros, como programadores, los dioses que vamos a tener que configurar cómo debe comportarse la naturaleza en cada proyecto de Scratch. Nada ocurre en Scratch sin que haya un evento que lo provoque y, muy importante, un oyente que lo atienda. Un evento es cualquier circunstancia que podamos percibir con Scratch. En mi ejemplo anterior, el evento sería precisamente hacer clic sobre el gato. Por el contrario, un oyente de evento es un programa que tendremos que crear nosotros en Scratch para reaccionar ante ese evento. En programación existen básicamente dos formas de detectar eventos. La interrupción y el sondeo. Empecemos por este segundo. El sondeo consiste en que el programa está constantemente preguntándose si ha ocurrido un determinado evento. Por ejemplo, estaría constantemente preguntándole al gato si se ha hecho clic sobre él. Evidentemente, este es un método muy poco eficiente, porque nos obliga a dedicar de forma permanente parte de los recursos del ordenador a realizar esta tarea. Por el contrario, en la detección de eventos por interrupción, el programa puede ejecutarse tranquilamente sin tener que preocuparse por si se están produciendo eventos o no, porque en el momento que se produzca un evento recibirá una notificación, de tal forma que podrá atender ese evento y a continuación continuar ejecutándose por el mismo punto en el que se encontraba antes de que se produjese el evento. Obviamente, este método es mucho más eficiente. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que los detectores de evento por interrupción que nos ofrece Scratch son muy limitados. Se encuentran todos en la categoría eventos y básicamente nos permiten detectar la pulsación de la bandera verde, la pulsación de una tecla o bien que se haya hecho clic sobre un objeto. Pero no nos permiten percibir otras circunstancias, como podría ser que el ratón pasase por encima de un objeto sin hacer clic sobre él, esto se denomina rollover, o bien que dos sprites, dos objetos, colisionasen entre sí. La creación de oyentes basados en detección por interrupción es muy sencilla porque simplemente tenemos que elegir el bloque correspondiente al evento que queremos detectar. Estos bloques se denominan bloques de tipo sombrero, porque forzosamente tienen que ocupar la primera posición dentro del programa. Y a continuación, enganchar debajo de él los bloques correspondientes a la reacción que queramos tener ante ese evento. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que el gato diga Hola, soy Scratch cuando se haga clic sobre él. Empezaría arrastrando el bloque al hacer clic en este objeto y a continuación de la categoría apariencia, arrastraría un bloque de tipo decir y lo configuraría para que diga Hola, soy Scratch. De tal forma que si ahora se hace clic sobre el gato, vemos que efectivamente dice Hola, soy Scratch. La creación de oyentes basados en detección por sondeo es un poco más complicada, pero en general todos ellos pueden implementarse utilizando una misma estructura general. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que el gato diga Hola, soy Scratch, pero que lo haga cuando el puntero del ratón pase por encima de él, no cuando se haga clic sobre él. Para ello, si reviso la categoría eventos, vemos que no tenemos ningún detector por interrupción, de tal forma que no tendría más remedio que crear un detector por sondeo. Voy a empezar eliminando este programa, arrastrándolo fuera del panel de programas y a continuación voy a establecer esa estructura general a la que hacía referencia anteriormente. Esta estructura empezará siempre con un bloque de tipo al presionar la bandera verde. Dentro de este bloque irá a la categoría control y colocaré un bucle perpetuo de tipo por siempre. Y dentro de este bucle crearé una estructura de control de tipo si entonces, si no. Vamos a ver lo que ocurre con esta estructura. Al pulsar la bandera verde entra en un bucle perpetuo, es decir, va a estar constantemente preguntándose si se cumple o no la condición que nosotros establezcamos aquí dentro. Esta condición se denomina en programación expresión. Si nos fijamos en la forma que tiene el hueco para la expresión, es fácil comprender que no vamos a poder colocar ahí cualquier tipo de bloque, sino solamente aquellos que tengan esta forma y que se denominan bloques lógicos porque solamente pueden dar como resultado sí o no. Por ejemplo, si voy a la categoría operadores, vamos a poder ver varios de estos bloques lógicos que sirven para ver si algo es menor o igual o mayor que otra cosa. Sin embargo, para mi ejemplo de conseguir un efecto de rollover, no me sirve ninguno de estos bloques. Pero en la categoría sensores voy a encontrar este otro que se pregunta si el gato está tocando el puntero del ratón, que es precisamente lo que yo quiero. Lo que voy a hacer es arrastrar este bloque colocándolo en el hueco destinado a la expresión y a continuación de la categoría apariencia voy a coger el bloque de tipo decir y lo voy a configurar para que diga hola soy scratch y a continuación otro bloque de tipo decir en el que voy a borrar el argumento para que no diga nada, es decir, para que borre lo que haya podido decir anteriormente. De tal forma que si yo ahora pulso la bandera verde, vemos que al colocar el puntero del ratón sobre el gato dice hola soy scratch y cuando el puntero del ratón sale, deja de decirlo. Ahora mismo en el panel de programas se está produciendo un hecho que es fácil que pase desapercibido. Me refiero a este halo de color amarillo que hay alrededor del programa. Este halo me indica que este programa está en ejecución en este instante y si nos fijamos no desaparece nunca. Esto quiere decir que el programa está constantemente ejecutándose. Esto es lógico porque existe en su interior un bucle perpetuo de tipo por siempre. Y sin embargo también sirve para poner de manifiesto la ineficiencia del método de detección por sondeo que obliga al ordenador a dedicar recursos para preguntar al gato en todo momento si el puntero del ratón se encuentra sobre él o no. Para detener el programa tendría que pulsar el botón rojo, pero en este caso vemos que el gato ya deja de reaccionar al paso del puntero por encima de él. Voy a regresar a la categoría sensores para comentar otros bloques que pueden ser interesantes como los bloques de tipo tocando que sirven precisamente para detectar colisiones. Y aquí abajo tenemos otros dos bloques que son tecla presionada y ratón presionado que podrían inducirnos a pensar que un mismo evento, la pulsación de una tecla o bien la pulsación del ratón puede detectarse bien a través de oyentes de sondeo o bien a través de oyentes de interrupción. Sin embargo no es así. Voy a empezar explicando el caso de ratón presionado. Cuando nosotros hacemos clic con el ratón en realidad se producen tres eventos. El botón bajando, el botón abajo y el botón subiendo. El sensor ratón presionado se pregunta exclusivamente si el botón del ratón está abajo sin imponer ninguna otra restricción sobre donde se encuentre por ejemplo el puntero del ratón. Es decir, si yo coloco el puntero aquí fuera del gato y pulso el botón del ratón, en ese instante el sensor ratón presionado devolverá sí. Por el contrario, en la categoría de eventos, el bloque al hacer clic en este objeto impone dos condiciones. La primera es que el botón del ratón esté bajando, no que esté abajo como hacia el sensor, sino que esté bajando. Y la segunda es que el puntero del ratón se encuentre en ese mismo instante sobre el gato. Es decir, que este detector de eventos solo se dispararía si yo pulso el botón del ratón encontrándose el puntero sobre él. El caso del teclado es similar. El detector por interrupción al presionar tecla se produce cuando estamos bajando la tecla, pero no impone ninguna restricción respecto a la posición del puntero del ratón, porque estamos tratando con el teclado, no con el ratón. Por el contrario, el sensor tecla presionada lo que detecta es si la tecla está ya abajo, no si está bajando. En este caso, como no hay restricción en ninguno de los dos respecto a la posición del puntero del ratón, podríamos pensar que esto es una sutileza sin mayor importancia. Sin embargo, esta sutileza adquiere relevancia en el caso de mantener una tecla presionada. Cuando pulsamos una tecla y la mantenemos pulsada, se envía inicialmente el evento tecla bajando y a continuación repetidamente el evento tecla bajo. Sin embargo, transcurridos unos instantes, empiezan a enviarse alternativamente los eventos tecla bajando y tecla abajo, aunque en realidad el estado de la tecla no haya cambiado. Las implicaciones que tiene esto se ven mejor con un ejemplo. Voy a hacer que el gato avance hacia la derecha cuando se pulse la tecla flecha derecha. Y lo voy a hacer primero con un detector por interrupción y después con un detector por sondeo. Para hacerlo con un detector de interrupción, tengo que ir a la categoría de eventos, seleccionar el bloque al presionar tecla, elijo la tecla flecha derecha y a continuación de la categoría movimiento indico, por ejemplo, que quiero que el gato avance 10 pasos. Voy a colocar el gato a la izquierda y lo que vamos a observar que ocurre es que cuando yo pulse la tecla flecha derecha, el gato va a dar un primer avance de 10 pasos y luego va a realizar una breve pausa. Esta breve pausa es el problema y es el tiempo necesario para que empiecen a enviarse alternativamente los eventos tecla bajando y tecla bajada. Aparentemente no tiene importancia, pero en muchos juegos es un verdadero incordio. Voy a empezar a pulsar la tecla flecha derecha para que veamos esa pequeña parada. Ahí se ha producido y luego continúa su movimiento normalmente. Ahora lo voy a hacer con un detector por sondeo para demostrar que esa pequeña interrupción no existe. Comienzo quitando este programa y voy a aprovechar la estructura general que tengo aquí, que es la misma que vamos a usar siempre. Quito la expresión y también las acciones porque en este caso la expresión que voy a usar es un sensor de tipo tecla presionada. Lo coloco ahí y cambio la tecla que sea la tecla flecha derecha. Y a continuación de la categoría movimiento elijo mover 10 pasos. Vuelvo a colocar el gato a la izquierda, pulso la bandera verde para iniciar la ejecución del programa y ahora vamos a ver que cuando pulse la tecla flecha derecha el gato se va a mover de forma continua. Voy a empezar a pulsarla y vemos que efectivamente su movimiento es continuo. El reto que quiero plantear en esta sesión es partir del proyecto 127.584.356 que contiene como fondo una pista de automovilismo y como único actor un coche. Y lo que quiero es que mientras mantengamos pulsada la tecla flecha arriba el coche avance, mientras mantengamos pulsada la tecla flecha izquierda el coche se gire en sentido antihorario, mientras mantengamos pulsada la tecla flecha derecha el coche gire en sentido horario y que si en algún momento el coche se sale de la pista, es decir, si toca la zona verde y esto es una pista, valga la redundancia, el coche vuelva a su posición inicial. Para que resulte más sencillo he preparado aquí un esqueleto del programa que habrá que completar. El resultado tiene que ser similar al que muestro aquí, en el que vemos que podemos dirigir el coche y si en algún momento nos salimos, el automóvil vuelve a su posición inicial.